la vida te premio con alguien igualita que vos es una suerte vaya entonces ahora sí ya trajeron los huevos ya están acá y ahora está molito para jugar vaya con quién empezamos con la más normal o con la menos normal voy a empezar con la que no es tan inteligente porque tal ya pasamos es que hayamos elegido que voy a hacer la primera ya está escrito ya porque gane el juego y ese juego no era de inteligencia mamá digamos que empieza la catalella decían cuando no me haga esto yo soy normal vaya dice que te va a hacer su lugar ella es más que vos pero te va a hacer el lugar ahorita pero le va a hacer el cuento a usted ay no siempre a la más pasmada no quien dice dale pues no ahí va la cata vaya vamos a ver quién empieza que no se caiga que no se caiga que no se caiga que no se catalella así de cada servicio está viendo la mirada guay guay agarra uno de esos huevos y vamos donde juan y cualquiera primero que toque ok ahora le toca a sapo dale sapo está en medio viejo pasa en medio el beso y le cae julio 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 por dos le voy a buscar solo toca el primero que toque el primero que toque el primero que toque el peinado de julio el primero le tocó el primero que toques el primero que toque el peinero que toque el peinero que toque el peinero que toque el peinero anda buscando el macho más que ahora miguelito anda con nuevo corte de pelo que decente mira si va como todo un padre de familia jajajaja qué gajaja mujer bueno porque así crece el peinero jajajaja jajaja no vamos que te va a la degras jajaja 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 jaja jajaja jajaja jaja 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 me puedo tirar un pedo sí, hilo, definitivamente hilo, hilo, hilo es que el adicto es tan rico y sabes que, tengo tanta la suerte de coger el último y girar hay de todo tipo choros duros, tibios el diablo nadie en medio el diablo el diablo en medio el diablo siéntese, siéntese así no, famado así no se quebra este bicho no te quiere bueno, ¿quién quiere quebrarle para el huevo en la cabeza? no, hay huevos duros no, en vez de que hermoso le salió que hermoso vaya, igual que el diablo dale, diablo es una cosa pero a mí me va a decir sí, es cierto a mí me va a salir el primero esperemos que sí a la que hiciste no, a la negra no, a la Casey en medio no, en medio cabalito está apuntando al guacal no, a la norma la norma 100% la norma quiero ver Tim Marín protégeme, señor protégeme yo preparo todo esto aunque no me vaya a caer el chusco mire me voltea a ver papi y me hace primero te volteo a ver y después lo dejo ir yo lo tengo a la catalella no, otra vez vaya a caerle a ver cómo andes de suerte vos ¡Lipe! 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 cómetelo ahí está la yema a ver ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? ¿a la norma? ¡Lipe! ¡Lipe! ¿cú? si si tenés suerte no te vaya a llenar de nada en medio ¡Lulu! 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 cabalito no está Lulu Julio definitivamente aquí es el que lleve más huevos porque de verdad la sala lo acompaña es decir, salió medio chiquito hasta aquí me llegó el olor ay que bruto mi amor se la quita por vos seguramente que tiene la camisa aquí le va a caer todo el poco no, levante la cabeza bien va haciendo para abajo pues ajá dale dale está duro ¿sabes por qué lo dices? porque te amo que más, que más, que más Kati definitivamente Kati se le fue por un lado Lipe 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 ay si, es bruto la norma la norma le flotó a Lipe Lipe que te haga por mí de quitarte la que yo te dije aquel día vayas no, porque la amaba es privilegio es la norma acuérdense está duro a la norma ay Lipe Lipe despacio para que no está duro sí, está duro está duro déjalo, dámelo está duro está duro chuga chuga no, con br Clinique así me parece oíste como dijo, ¿qué? ¿qué? ¿la vivo? a chely no, a chely no, a chely 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 choro Choro. Decirle a Nayeli con permiso. Nayeli con permiso. No voy a reír al huevo, Cheli. ¡Está duro, maitro! ¡Está duro, maitro! ¡Está duro! ¡Vaya, a perderla! ¡Uno de esas que se haga porque quiero proteína! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Muy despacio le ha dicho! ¡Ese cerdo! ¡Julio! 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 ¡Julio movió el pie! ¡Ahí no está toda esa mancha de donde llega el pie de él! ¡Ahí él lo ha movido! ¡No, pero! ¡Para que está gordo! ¿Llevas tres, Julio? ¡Está en esa señora la verdad, Julio! ¡Está peleando con... ¡Dios! ¡Está peleando con... ¡Dios! 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 ¡Dios!